Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fiber Y continuamos con la campaña europea mientras vimos partir a ese tren de pasajeros sin llegar aún y pasar de largo ese tren petrolero Estamos en la nueva estación de París, en París Sur o en la Peadero de París Junto con el centro de distribución, nuestra última mega obra Y bueno, vamos a tirar hacia atrás para ver una vista aérea de toda nuestra red Es impresionante de momento nuestra magnífica red Pero no está concluida ni mucho menos, todavía nos queda bastante trabajo ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Bueno, pues en este capítulo vamos a hacer un par de cosillas Entre ellas vamos a ir renovando poco a poco la flota de trenes que tenemos Y este por ejemplo, vamos a ver hasta dónde va a llegar Hasta Limoges que está por aquí Vamos a seleccionar la ruta Creo que no tiene cochera el tren Bueno, pues tendremos que hacer que llegue hasta París Pues sí, más o menos Bueno, luego nos ocuparemos de ellos Y vamos a expandir nuestra red por el sur de Europa Por el sur de Francia, perdón Bueno, y el sur de Europa, claro Y vamos a tirar una red que vaya a Statulus y Montpellier Y así podemos cerrar otro anillo Y lo vamos a hacer porque en breve esperamos Poder ya tener dinero para poder implantar una nueva red en España En el norte de España Pero bueno, de momento vamos a hacerlo por aquí Ya meteremos los ramales de conexión Quizás podríamos hacer incluso Por la vía central que quiere el gobierno De la alta velocidad Pero bueno, de momento nosotros vamos a tirar la línea que vaya hacia Statulus y Montpellier Pues nos vamos a poner manos a la obra Vamos a poner un segundo en pausa el juego Y vamos a ver cómo está distribuida en las ciudades Más que nada para saber dónde colocar las estaciones Bueno, aquí estaría la zona industrial Y aquí la zona residencial Está un poquito asado Esto lo tenemos algo mejor Lo que pasa es que todo esto está montañoso Luego lo haremos subir hacia León Aquí que tenemos la estación de mercancías todavía abandonada La tenemos construida pero sin colocar las vías Pero bueno Poquito a poquito vamos a ir mejorando Y quizás Marsella también sería buena idea Casi se me olvida Marsella Pues tendremos que alargar la línea por aquí Hacer una especie de lanzadera Bueno, ya veremos De momento nos conformaremos con colocar por aquí Y a ver por dónde podríamos tirar las estaciones Por el sur quizás Sí, quizás mejor por el sur Que vengan por aquí Sí, por ejemplo, ¿por qué no? Pues venga, vamos a ello Y vamos a colocar la primera piedra de la estación Por supuesto, la de mercancías Y como siempre la estación flexible Hasta que nos salgan nuevas estaciones interesantes Alta velocidad Vamos a poner dos vías Venga, sí, de momento dos vías Y nada, como siempre La vamos a colocar Quizás Esto tendría No, es al revés Esto tendría que venir por aquí Quizás de esta manera No sería mala O incluso Hacer que venga por aquí el tren Podría Podría ser interesante Que esté un poco alejado Venga, sí, ¿por qué no? Podríamos poner de esta manera Vamos a ver Ahí Perfecto Yo creo que queda bien ahí Perfecto Ahí está Y aquí vamos a colocar Vamos a eliminar este pequeño trazado Aquí colocaremos nuestra estación de pasajeros Como siempre la flexible Eso que no falte Dos vías Doscientos cuarenta metros Que es nuestro estándar Vamos a ver Y Una pequeña curvatura Entiendo No, entiendo Que es el otro lado Bueno, pequeña Más que pequeña Una gran curvatura Ahí ya está Perfecto Pues así se engancharán nuestras estaciones Y ahora A tirar vías Ahí ya está Por supuesto Primero colocamos las vías de paso Ahí, perfecto Y vamos a hacer lo propio En la otra estación Así Y a south Y nada Ya solo nos queda unir Las vías Si lo hacemos directo No se puede construir Obviamente por la carretera Que tenemos por aquí Pues la vamos a mandar a tomar por saco Y vamos a ver si ahora Si se puede dejar construir Bueno Se reduce a 115 Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas Bueno Pues esto ya están unidas Estas por aquí Vamos a hacer lo propio Por acá Y vamos a hacer lo mismo Vamos a construir Las estaciones En Montpellier ¿Y dónde la vamos a colocar? Aquí la de pasajeros Obviamente Y la de mercancías Pues quizás por aquí Por esta zona No sería mala Vamos a colocar primero La estación De pasajeros Bueno Ya nos está dando por saco De que El terreno La nivelación del terreno Nos está dando Pequeños problemas Vamos a hacer que la curva Sea menor Vale Pues Bueno Pues ya sabéis Como siempre Lo vamos a hacer Fuera de cámara Y enseguida volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno Pues ya tenemos Construida la infraestructura nueva Y vamos aquí Mientras Llega el tren Que nos vamos a ir A montar en él Ya tienen los nuevos Vagones de Corrail Así que En cuanto se pare Nuestra unidad Ahí está Pues venga Vámonos para adentro Como digo Ya tenemos La nueva infraestructura Completada Vaya Alguno ha tirado El freno de emergencia Y se le escapaba el tren Y se confundía De esta acción Pero bueno Vamos a tirar Vamos a pasar Por delante De esta estación En Marsella Fijaros que Todo el trazado Básicamente Casi todo el trazado Va a ser Un trazado De cuatro De cuatro vías Ya que Ya que en principio Va a ser Una zona De mucho Trasiego De mercancía Sobre todo Y nada Aquí vamos Circulando por encima De este pedazo De puente Hacia la ciudad De Montpellier Vaya tunecito También Que hemos tenido Que construir Por aquí Claro La velocidad Que alcanza Nuestra locomotora Y bueno Ya empieza a haber Gentilla Más o menos Algún que otro Pasajero Que quiera subir En nuestro tren Y venga Marchándonos En dirección Toulouse Ahí tenemos El Mediterráneo A nuestra izquierda Y me imagino Que esos serán Los Pirineos Hemos tenido Que hacer Una pequeña Reforma En la carretera Para que no Pase por Un Por cuatro Vías La carretera Así Les hemos construido Un puentecito Todo Bonito Para ellos Aquí nos apartamos A la vía De paso Para no Interferir En el futuro De los trenes De mercancías Y nada Volvemos A nuestra Vía Y cuando quiera El maquinista Le pegamos El pisotón Y todos Para adelante Como los de Alicante Ahí estamos Llegando ya A la ciudad De Toulouse Y nada A frenar Un poco Brusco El freno Del maquinista Pero bueno No pasa nada Nueva línea También no se conoce La disposición De las estaciones Aquí nos apartamos A la vía secundaria Para pasar por la zona De mercancías Por la estación De mercancías De la ciudad De Toulouse Y vamos ya Caminito Hacia Burdeos Que es nuestro Destino final Y ya se convierte En vía Doble Como siempre Y nada Nuestros trenes Poquito a poquito Alcanzando Los 140 kilómetros Por hora Y ahora frenamos Ante la curva En la estación Y por supuesto Fijaros El tren petrolero Que viene por aquí Nos preparamos Para entrar En el andén Ahí tenemos Al otro tren De pasajeros Que va a dirección París Y bueno Aquí en Burdeos Parece que hay Bastante gente Parece que Puede tener Servicio Bueno pues Tenemos Vagones nuevos Un vagón De pasajeros La serie 9000 De Renfe Y un vagón De mercancías Fijaros como Tiene que detenerse La locomotora Al paso Del petrolero Ya que tiene que hacer Cambio de agujas Ahí está Perfecto Ya se vuelve A su posición Y bueno Creo que ha quedado Una infraestructura Bastante Bastante chula Con algo Que nunca habíamos Realizado hasta ahora Que son Son vías De Cuádruples Y bueno A ver que tal A ver que tal Si se aprovecha Bastante Para el tráfico De mercancías Que es lo que Tenemos pensado Para cuando Entren las mercancías Españolas Del norte De España Tanto Por la frontera Con Irún Como Por la frontera Con Cataluña Así enviaremos Las mercancías O nuestros productos Hacia el norte De Europa Lo mismo pasará Con Italia Cuando pasemos Mercancías Posiblemente Quizás por el Eurotunnel O Quizás por Niza Podríamos hacer Algo interesante Por allí Para Para que no Para que este paso No se vea interceptado Por Unidades de mercancías Todavía tengo que hacer El otro lado El lado contrario Del Del intercambiador De De posición En las vías Pero bueno Poquito a poquito Bueno como lo tenemos Hablado algo de Dinerito Contente e insonante Lo que vamos a hacer es Reformar algún que otro tren Y quizás una buena idea Vamos a ver Poner un segundo en pausa El juego Quizás Como digo Alguna buena idea Sería empezar por los Trenes de pasajeros Más que nada Pues para darles Confort A nuestros usuarios Vamos a ver Por donde andan La línea Burdeos París Por ejemplo Vamos a comenzar Por esta línea Los de mercancías Que son estos De aquí Bueno De momento Podríamos dejar Que sigan usando Antiguas locomotoras Pero bueno Hay que pensar siempre En el bienestar De nuestros Usuarios De nuestros pasajeros Y fijaros Que tampoco Pueden transportar A mucha gente 80 64 Y 60 Vamos a ver Donde están Los trenes Este se dirige A Burdeos Este a Reims Y este otro A Alejabre Pues vamos a ver Donde puede haber Un Depot Pues la verdad Es que tenemos Pocos Depots Puestos Por la red Eso no es bueno El de Burdeos Quizás Podríamos enviarle Vamos a ver Donde está colocado Buah Madre mía Está todavía A medio camino Vamos a dejar A los pasajeros Ahí tirados Así que Vamos a poner En marcha El juego Para que vaya Para allá A ese también Le daremos La vuelta En cuanto descargue Que lo va a hacer En breve Ahí dejaremos Tirada a gente Es una pena Como ya hemos cobrado Nos mandamos Para Cuenca Lo mandamos A Cocheras Y este haremos Lo propio En cuanto Pare Está ahí Cargando y descargando Viajeros En la estación De Lejabre Ahora va a dirección Rims O Remes Renes René Ya está llegando Nuestro tren Hacia Burdeos Vamos a dejar que Por supuesto Que descargue A los pasajeros Mandaremos Darle la vuelta Y a venderlo Ahí está Pues venga Vamos a mandar A vender Y así Renovaremos La flota De trenes Con unos Trenes Que Yo creo que Les irá bien A nuestros pasajeros Se sentirán Orgullosos Vamos a poner En pausa Un segundo El juego Mientras Compramos Esta nueva unidad Lo malo Es que son caros Una pena Que en Francia No podremos utilizar Bueno Podríamos Los trenes de Renfe Que nos salen Tiraditos de precio O quizás ya no Siete millones O quizás serán Solo las verdes Y los colores Estrella Y demás Serán Baratos Porque esto me suena Que eran baratillos Que fue lo que nos salvó De la quiebra En la temporada De la serie de Renfe Esta fue la que nos Yo os digo La que nos salvó Porque los precios De la locomotora No llegaban al millón Igual El dueño O el creador De estas locomotoras Igual vio los vídeos Y dijo No vamos a Ponértelo fácil Bueno pues Vamos a ver Que podemos Comprar Quizás esta Que puede ir A 200 kilómetros Por hora Esta sería 160 Aunque los vagones Que tenemos Creo que son De 160 Vamos a comprar De 200 Que por lo menos Que queda chula Chula Pues venga Compramos una unidad Y vamos a ver Los vagones De pasajeros Ya empezamos A tener bastantes Vagoncetes Pero de momento Pillaremos Unidades Por supuesto De Francia Así que compramos Dos coches De primera clase 1, 2, 3 De segunda Vamos a ver Cuánto longitud Tiene 4 de segunda Venga Lleva el coche bar Por ejemplo Esto que puede llevar Esto no sé Lo que es Furgón Quizás para el correo Y demás Bueno Llevaremos el coche bar Para que nuestros Pasajeros puedan Refrescarse Puedan tomarse Esto era Bordeaux París Creo ¿Verdad? Sí Ahí está Lo metemos Y como digo Pues para que Nuestros pasajeros Puedan refrescarse Tomándose un refrigerio Pues vamos a sacar El tren Ahí va saliendo De cocheras Bueno De toperas Más bien Vamos a ponerle Más velocidad Me encantan Estas locomotoras Son bien bonitos Bueno También se nos ha metido El otro tren Bueno Y tenemos nuevos Trenes y vagones La 269 De colores Estrella Bueno 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 Tenemos Bola de Dios Tenemos por aquí Incluso un Graz Zeppelin Bueno Vamos a ver Que el otro tren Se nos ha metido En cocheras Y estará Medio camino Seguramente A saber dónde Porque no me suena Que haya cocheras Ah bueno Igual aquí No aquí no Aquí no puede ser Dónde se habrá metido El tren Aquí Bueno En antes Podríamos sacarlo Desde aquí Para que cumpla Vamos a ver El sentido Sería por aquí No porque no tenemos Dinerito Así que vamos a esperar Para que nos dé Más dinero Los trenes De todas formas Voy a comprobar A ver La locomotora eléctrica Vamos a ver si La de color estrella 8 millones Pues no Pues no Haga modificar el precio A todas las unidades Bueno Pues se nos acabó El chollo De comprar locomotoras Japonesas A buen precio Ahora nos salen Carísimas Bueno nos salen Como el resto De locomotoras Pero bueno Eso ya las usaremos En la red española Y poco más Que añadir Más que Eso Que en los siguientes capítulos Empezaremos ya Por la zona norte De España Sacaremos Pues Barcelona Zaragoza Pamplona Bilbao Valladolid Y ya empezaremos A enviar Pues los alimentos Que somos los productores Número uno Por lo que veo Incluso algo de poterolio Podríamos llevar también Pero bueno De momento alimentos Para que podamos Llevarlo Aquí a las panificadoras De la zona Más bien a esta Que es donde Tengo la estación intermedia Y poder repartir pan Por toda la Unión Europea Con la leche Que producimos Y con Pues el maíz O el pienso Yo que sé Esto que es Los cereales No me salía la parábola Y nada pues Como siempre Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Gracias por ver el video